No se puede amar a dos, menos a tres No se puede amar a dos, bien sabes Cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mi, lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor En tu mente se escuchó, mi nombre Ya sobre el sofá, te he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo Y si te pregunta, que su amor le roba Dile que toda la noche, se quede en mi alcohó Si quieres, me convengo para las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre mi lecho, por lo que me has hecho Ve y cuéntale si es cierto, que tu lo que quieres Ve y cuéntale si es cierto, que tu lo que quieres Si quieres, si quieres, si quieres No se puede amar a dos, bien sabes Cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mi, lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor En tu mente se escuchó, mi nombre Ya sobre el sofá, te he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo Y si te pregunta, que su amor le roba Dile que toda la noche, se quede en mi alcohó Si quieres, me convengo para las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre mi lecho, por lo que me has hecho Ve y cuéntale si es cierto, que tu lo que quieres Si quieres Ve y cuéntale si es cierto, que tu lo que quieres Si quieres, si quieres, si quieres Música 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 Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mi Pidiéndome que te escuche Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mi Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido En este mundo Todo da vueltas Todo da vueltas Música Sí, sí Pacífico Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mi Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mi Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Música Y hoy soy quien no te quiere más Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Óyeme, Héctor Suárez Por la distancia que pueda haber Y aunque el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar A pesar de tu corazón Aunque el mío no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar Donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor Que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Y aunque no nos temo más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos Después de una negra noche sale el sol Es una llama de amor Que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Y aunque no nos temo más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos Después de una negra noche sale el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la distancia que pueda haber Y aunque el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Aunque sangre tu corazón Aunque el mío no pueda más Habrá un momento Habrá un momento y habrá un lugar Donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor Que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Es un volcán de pasión en erupción Y aunque no nos temo más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos Después de una negra noche sale el sol Es una llama de amor Es un volcán de pasión en erupción Y aunque no nos temo más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos Después de una negra noche sale el sol Música Quiero ponerme a beber Sin mirar y a fumar A la mujer que mató Y se tiene bien Y sin amor Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que ha hecho con mi amor Me quiero que no lo vayas a morar No estoy triste No estoy brillando Es el humo de silamio Que me hace llorar ¿Quién te tiene una rosa? Por el rosa que algún día se va a recitar ¿Quién te tiene una rosa? Por el rosa que me hace llorar No estoy triste Una rosa que algún día se va a recitar Quiero ponerme a beber Un cigarrillo de silamio Un cigarrillo fumar Una rosa que me hace llorar Una rosa que algún día se va a recitar ¿Quién te tiene una rosa que algún día se va a recitar ¿Quién te tiene una rosa que algún día se va a recitar? ¿Quién te tiene una rosa que algún día se va a recitar? ¿Quién te tiene una rosa que algún día se va a recitar? Y somos árbol de silamio ¿Quién te tiene una rosa que algún día se va a recitar? ¿Quién te tiene una rosa que algún día se va a recitar? Música Ya es tarde para remediar Tú me fallaste, tú me mentiste Y yo confié en ti, todo mi amor te di Porque tu traición destrozó mi corazón Hoy que es tarde para recapacitar Y de mí te burlaste, y hoy quieres volver a mí Fuiste un fraude, ya no vales para mí Mataste la ilusión, que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches que solíamos pasar Entre cerveza y cigarro hasta el amanecer Recuerdo los momentos en la intimidad Cuando recorría tu cuerpo del principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Y pero no ven Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Y pero no ven Me estoy riendo de ti Te burlaste de mí Pero hoy me toca reírme de ti Porque somos Los originales de la inspiración Hoy que es tarde Para recapacitar Y de mí te burlaste Y hoy quieres volver a mí Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarro Hasta el amanecer Recuerdo los momentos en la intimidad Cuando recorría tu cuerpo del principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Tendría que llorar Tendría que llorar Por ti Y pero no ven Me estoy llorar Me estoy llorar Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Tendría que llorar Y pero no ven Me estoy riendo de ti Tendría que llorar 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 Y luego Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener puro mi corazón, puro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir ¿Qué debo hacer? No sé, para no llorar mal Y no querer llorar, por una decepción Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto que hiciste querer Yo viví para adorarte, y ahora tú te vas a coger No, no puedo vivir así, sufriendo, llorando por amor Mientras tú vives feliz, fuiste tú que me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti No sabes querer, no sabes amar Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener puro mi corazón, puro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir ¿Qué debo hacer? No sé, para no llorar más Y no querer llorar, por una decepción Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto que hiciste querer Yo viví para adorarte, y ahora tú te vas a coger No puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti No puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti Salud 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 ¡Vamos a éxitos! 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 Música ¡Vamos a éxitos! Música 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 está afuera, voy a dejar, voy a dejar, te dejaré, por favor no me flores, porque un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón, fuiste la culpable que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala, y me dejaste solo y sin calidad, te dejo ahora, ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora, te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora, te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejar, voy a dejar, te dejaré, por favor no me implores, porque un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón, fuiste la culpable que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala, y me dejaste solo y sin salida, te dejo ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora, te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora, fuiste la culpable que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala, y me dejaste solo y sin salida, te dejo ahora, te dejo ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora, te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora, te dejo ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora, que locura quererte, como te estoy queriendo, me parece mentira, pero no me arrepiento, tu me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente, he caído en tu trampa, como el más inocente, me enamoré de ti, y que, me enloqueció tu piel, y que, me arrodillé, a tu amor imposible, que, me enamoré de ti, y que, yo me enferme de amor, y que, ciego por ti, pido que no me olvides, que locura quererte, como te estoy queriendo, y si soy tu capricho, no me importa saberlo, te has metido en mi vida, me consumes el aire, corazón peligroso, no me importa quemarme, me enamoré de ti, y que, me enloqueció tu piel, y que, me arrodillé, a tu amor imposible, me enamoré de ti, y que, yo me enferme de amor, y que, ciego por ti, pido que no me olvides, me enamoré de ti, y que, me enloqueció tu piel, y que, me arrodillé, a tu amor imposible, me enamoré de ti, y que, me enamoré de ti, y que, yo me enferme de amor, y que, ciego por ti, pido que no me olvides, Música 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 Caribeños de Guadalupe Basta una mirada y un solo beso tuyo Me hace soñar, me hace sentir que me encuentro en el paraíso Agua que calma mi sed de amor y el aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tu mi amor, todo eso con solo un beso Vivo por tu amor yo vivo, quiero que me ames por siempre Vivo por tu amor yo vivo, quiero que me ames por siempre Amor, vivo por tu amor Música Basta una mirada y un solo beso tuyo Me hace soñar, me hace sentir que me encuentro en el paraíso Agua que calma mi sed de amor y el aire que respiro Mi sol, mi luna, eres tu mi amor, todo eso con solo un beso Música Vivo por tu amor yo vivo, quiero que me ames por siempre Vivo por tu amor yo vivo, quiero que me ames por siempre Amor, vivo por tu amor Música Música Vivo por tu amor yo vivo, quiero que me ames por siempre Vivo por tu amor yo vivo, quiero que me ames por siempre Amor, vivo por tu amor Música Con más fuerza, cariñenos de Guadalupe Música 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 De una manera estúpida, te has burlado de mi Música Música En mi propia cara, entre mis propios ojos Como un amigo de un alma, se ve que no te importo ni nada Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, tendría que llorar por ti, tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima, has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Música De una manera cúmica Te has portado conmigo De una manera cúmica, se ha portado el destino Música Música Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto, nadie tiene juzgadas, que pierden unos y otros ganas Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, tendría que llorar por ti, tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río Música 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 Para de eso provecho sacar Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Es mejor vivir así, mi amor tú no lo mereces Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí que soy yo tu mala suerte Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Es mejor vivir así, mi amor tú no lo mereces Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí que soy yo tu mala suerte Vete, vete Siento que tu cariño de a poco me lo van robando Siento que tu amor no tiene la misma fuerza de ayer Siento que el fuego de tus besos ya no me abrazan tanto Dios mío, que será de mí si te llegara a perder Vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer Nada como tu abandono a mí podrá acabar Dime que solo son temores y me amas como ayer No hay amor, 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 amor Porque siento tanto temor Dicen que el corazón me engaña Y él me dice que te pierdo hoy No hay amor, amor, amor Porque siento tanto temor Dicen que el corazón me engaña Y es por eso que te pierdo hoy Amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Porque siento tanto temor Dicen que el corazón me engaña Y él me dice que te pierdo hoy Ay amor, amor, amor Porque siento tanto temor Dicen que el corazón me engaña Y es por eso que te pierdo hoy Dicen que el corazón me engaña Y es por eso que te pierdo hoy Y es por eso que te pierdo hoy Quiero juramentos, promesas de mujer Con boca seca se las lleva el viento Dijiste que me amabas, que eras todo para mi Dijiste tantas cosas y como un tonto lo creí Pero tienes alma negra y un variable corazón Con más de uno me engañaste y mi amor se te olvidó Por eso me por abandonarte, no me decías mi amor Ahora vienes y has cambiado, que mío es tu corazón Juramentos de amor, ya no quiero juramentos Promesas de mujer Con boca seca se las lleva el viento Juramentos ya no, ya no quiero juramentos Promesas de mujer Con boca seca se las lleva el viento Los Tigres, traen la cumbia DJ Juan